El fundamento o la raíz nació en África. Lo llevaron africanos allí. Lo que pasó es que metieron instrumentos. Cuando tú viajas a los pueblos interiores, vas a oír la misma... Por ejemplo... Así cantamos. Pero cuando llegaron allí, solo cambiaron... En vez de cantar en su dialeto, metieron inglés. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La gloria! ¡La hola! ¡Ven! las raíces son africanas desde luego se nota mucho en el estilo y el ritmo está muy arraigado en la tierra pero nace de la fusión de la cultura africana que llevaron los esclavos a américa con la cultura europea y lo que vivieron durante la escritura realmente la sede de la música gospel es eeuu es que es allí donde se crea este género de música de unas circunstancias históricas únicas venían grupos de música gospel en navidades a madrid y también grupos que de afroamericanos que vinieron a europa y se quedaron que se encantó y se quedaron pero era una cosa como muy rara muy exótica mucha gente nos decía la música gope la go go que y todavía existe falta de conocimiento y bastante grande en españa sobre este género de música pero ha mejorado mucho es y lo que se podría conocer por lo típico de la película de la mujer del predicador y dos películas más si sabías que había la música de las iglesias de los negros y era como algo pues así los coro gope los negros muy lejano no pensabas que nunca podría participar en algo así no surgió la oportunidad de un proyecto nacional en el 96 después y va a enfocar un poco a cierto tipo de música gope pero que pasen los orígenes eran bastante innovadores aquí dentro de la revolución No sabía que me gustaba hasta que no la empecé a oír, y bueno, era curioso, y dije, vamos a probar. Tampoco sabías un poco la envergadura de todo lo que había detrás. Vale, platillos en la intro, en la intro solo. Vale, vale, vale. Yo soy del sureste de Estados Unidos y la música negra siempre me ha gustado mucho. Entonces digo, mira, si vamos a hacer espirituales negros, pues también vamos a hacer música gospel, pero como Dios manda. Entonces así nació el coro gospel de Madrid. Hay otros miembros que sus antecedentes era de que le gustaba mucho la música negra, no el gospel, pero la música negra. Ya música funky, que si TV Wonder, que si si yo. Para ellos sí que fue un vínculo, pero en mi caso no había nada que vincular, simplemente la curiosidad. Hay dos cosas fundamentales que había que cambiar en un coro español. Y una cosa eran los grooves, que son un poco como decir los palos en el flamenco, que hay un groove de R&B, hay un groove de sol, hay un groove de iglesia. Aquí somos muy del 1-3, dar palmas en el pulso 1 y en el 3 de los compases. Ya te cambia el chip porque es un 2-4. ¿Notas soprano? Confía en él. Ok, ahora aquí hay un sonido de sol. La manera de seguirlo es, cuando está tocando la batería, tocar en donde la caja de la batería suena. Esa tontería, que es dar las palmas en un sitio o en otro, le da la vuelta completamente. De sonar muy blanquito, muy hipoperito, a sonar más negro. Confía en él. Había mucha falta de conocimiento de cómo tocar a nivel de banda esos grooves, ¿no? Confía en él. Mucho del estilo gospel, vamos a decir, negro o más funky, sí que es de que siempre tocas un poquito por detrás del pulso. Confía en él. Confía en él. La canción va tirando para delante, pero va sosegada. Confía en él. Se crea ahí el pocket. La mitad de volumen con el mismo sentido. ¿Ok? Otra vez, confía en él, va. Confía en él. El más suave no quiere decir más ño ño. Los coros aquí no tienen la tradición de cantar con banda. El coro nacional canta con orquesta. Pero el gospel se canta con banda. No quiero black ni blue. En un grupo de rock o en algo de pop o así, pues, es otro blandamiento. Pero en este caso ya se te da la vuelta a la tortilla de que lo que es la banda pasa a ser un segmento. En el segundo plano. La otra cosa era el sentir de la música tan arraigado en las entrañas. No hay matices en el gospel. Es una cosa fuerte. A lo mejor musicalmente hay estilos cercanos como el arambí o eso, otro tipo de música, el funky, el soul. Un auditorio. Banda a las cinco que enseñamos. ¿Ok? Pero yo creo que lo que más distingue, sigo pensando que es una música que la letra es la que marca. Y la que hace que sea la música que es. El estilo abarca mucho ese estilo de música negra. Pero el contenido es el evangelio. La palabra gospel significa evangelio. El estilo abarca mucho ese estilo de música negra. El estilo abarca mucho esa música. El estilo abarca mucho ese estilo de música. Y una actitud de música angustis en la que me da entretención a las siete.